Mi familia es muy religiosa y muy devota de la Virgen. Y bueno, mi abuelo, que ya no está acá, que está en el cielo, bueno, fue la primer peregrinación, a la número uno. Y caminó durante 36 años. Fue un poco el que impulsó a mi familia y a todos, ¿no?, a ir caminando a Luján. Así que cuando era joven como ustedes, fui un montón de años. Después, bueno, un tiempo dejé de ir caminando y empecé a ir de apoyo, como decías vos, en servicio. Y el año pasado volví a caminar después de que no caminaba desde los 24 años, porque bueno, había pasado la pandemia y un agradecimiento por el proyecto y por todo lo que la vida nos va regalando. Fui a caminar y un poco, digamos, llegué mucho mejor que cuando era joven, ¿no? Digo, cómo es la fe, ¿no? La fe que nos mueve. Y también el pensar y ver la peregrinación y ver tanta gente que incluso a veces ni siquiera, digamos, es religiosa, ni cristiana, que hace la Virgen en nosotros, que logra movilizar tanta juventud y a toda la Argentina, ¿no?, un día al año y a ir caminando a visitarla. Así que nada, es hermoso. El que no fue nunca, yo lo invito a ir y al que fue, bueno, que siga yendo. ¡Gracias! ¡Gracias!